es varios niños mayores de doce años con enfermedades agravantes llegaron hasta el centro de convenciones bicentenario para ser inmunizados contra el covid diecinueve. Ya con él, mi otro hijo, ya estamos todos gracias a Dios vacunados, estamos felices de seguir luchando y cuidándonos ante todo esta situación. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud dio a conocer algunos lineamientos para que los niños accedan sin problemas a la vacunación, como por ejemplo, deben presentar su cédula de identidad y el certificado que demuestre su condición de salud. Sí, más tranquila porque mi hijo tiene como es asma y renitis alérgica, entonces yo me quedo más tranquila por ese lado. El Ministerio de Salud informó además que basó sus lineamientos para vacunar a esta población adolescente de forma emergente en datos recogidos por la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia de Administración de Medicamentos de Estados Unidos. Estamos recabando información con los hospitales de tercer nivel en los cuales vamos a sacar estadísticas de cuántos niños tenemos para cumplir con el proceso de vacunación. Los adolescentes se mostraron tranquilos y manifestaron que esto les protegerá del virus para que no agrave su condición de salud. Me siento muy feliz porque como estoy con mi discapacidad, entonces así me siento más seguro vacunar. Con más seguridad de que no nos va a pasar nada con el virus o la enfermedad va a ser menos grave. En Quito además de los centros masivos del Ministerio de Salud habilitó la Fundación Cecilia Rivadeneira para que los adolescentes con enfermedades agravantes puedan acercarse en estos días para ser inmunizados únicamente con dosis de la farmacéutica Pfizer. En Quito Paul Coelho, veinticuatro horas.